Aquel hombre negro anda con miedo Hace años llegó a España y solo buscaba esperanza Pero nunca encontró eso Y muchos le deseaban que estuviera muerto Aunque lo único que había hecho es ser de otra raza ¿Cuántos le miraron como un desecho? Él se pregunta la razón sin encontrar respuesta Él solo deseaba una vida mejor Pero a la fuerza del odio todo lo contrarresta Aquella mujer que llora sabe bien el porqué Tras la paliza de anoche está hecha a mil trizas Sus heridas en la piel dejan ver Día a día que se apaga su alegría Cuanto más está junto a él Recuerda que antes eran muy infelices Y ahora él es solo un salvaje que se dice su marido Ella tiene la cara rota y el corazón partido Por culpa de un odio disfrazado de cariño Aquel niño está cansado ya de aguantar tanto Tiene miedo de ir al colegio y nadie está al tanto Un chico le amenaza y maltrata desde hace años Y aunque hay muchos inconscientes nadie quiere ayudarlo Solo al fondo de clase llora y todo sigue Mientras se dice quién va a poder ayudarme ahora A pocos les importa cómo le empeora Víctima de un odio que todos ignoran Aquel chaval no sabe qué hacer para encajar Se siente fatal y empieza a despreciarse ya Los hombres que le conocen no le dejan en paz Por el simple hecho de que saben que es homosexual Antes todos eran amigos y ahora aún no han comprendido Por qué han llegado a tratarle igual que a un bicho Cree que es suya la culpa de lo que le ha sucedido Víctima de un odio que le hace odiarse a sí mismo Cuántas miles de historias como estas habrá Estoy seguro de que cientas terminaron fatal Cuántos de estos casos los acepta una sociedad Que deja un hueco para un mal con el que hay que acabar No quedes conforme, lucha conmigo Y cuando veas a alguien sufriendo No te quedes ni callado ni tranquilo Logremos un mundo más bonito Donde el odio se quede siempre en el olvido